¿Por qué queremos una relación? ¿Por qué yo quiero una relación? Había algo que me atraía mucho sobre este proceso, y lo que no me había dado cuenta es que lo que iba buscando en realidad era una conexión más profunda conmigo misma. Comencé a meditar porque no tenía dónde ir. No había nada que me satisfaciera al nivel que yo necesitaba. Estaba buscando fuera de mí misma esa satisfacción, en una relación o en cualquier cosa fuera de mí que me completara. Me sentí muy descorazonada. Me di cuenta que, oh Dios mío, tengo que ir dentro de mí misma para encontrar esa plenitud. Y esa era la relación que estaba buscando, una relación que no me defraudaría y con la que siempre me sentiría satisfecha. La meditación es algo que definitivamente ayuda realmente a crear la mejor relación y la más importante, y esa es la relación contigo mismo. Gracias. 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 Gracias.